Para dar seguimiento y cumplir a cabalidad los acuerdos, se reúne el Consejo General Universitario de la Máxima Casa de Estudios y el Frente Estudiantil, sesión encabezada por el rector Dante Salgado. Estudiantes de esta agrupación estudiantil dieron lectura a una serie de peticiones que incluyen diversas reformas a las leyes universitarias, entre otros temas. Dante Salgado, rector de la universidad, manifestó que el consejo, que está conformado también por estudiantes, ha establecido el vínculo del diálogo y el respeto para lograr acuerdos que resulten en fortalezas y beneficios para la comunidad estudiantil. Escuchemos lo que tienen que decirnos el conjunto de estudiantes que, y me parece, de manera, y lo digo ante los medios aquí presentes, de manera muy responsable, eligió que en una sesión de Consejo General Universitario pudiera empezar a desahogarse la problemática que ellos han detectado, que han manifestado. Ustedes han hablado, y me da mucho gusto que se haya pronunciado con énfasis la palabra democracia. Y cuando uno habla de democracia, uno habla de inclusión, uno habla de la totalidad. Y ese ejercicio es el que viene, yo espero, muy pronto, para hacer esas consultas a toda la comunidad estudiantil de la universidad. Qué bueno que ustedes sean las y los iniciadores. Qué bueno que ustedes tengan este impulso que seguramente está cambiando ya la vida de la universidad. Y yo deseo que sea para mí. Al cierre de esta edición, la reunión continuaba desarrollándose y en voz de los estudiantes se daba lectura a la serie de peticiones que elaboraron de acuerdo a las necesidades que consideraron deben ser analizadas y evaluadas por la máxima autoridad de la Casa de Estudios.